Música Edición especial de los otros libros en la Feria del Libro En este caso con una autora marplatense Autora de varios libros que han sido muy leídos en la Argentina Es ella, Gabriela Exilard Gabriela, bienvenida ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación Me he preguntado muchas veces si decidiste escribir novelas históricas O llegaste al género después de un recorrido Llegué, llegué a través de la lectura Porque bueno, uno antes de ser escritor es lector Y bueno, me entusiasmé en la lectura de la novela romántica histórica Y bueno, llegué sola, llegué sin pensarlo Y una vez que escribiste la primera, ya estabas en el género Sí, sí, y seguí buscando siempre un contexto histórico Para ambientar mis novelas, mis historias Porque bueno, me parecía mucho más rico Me presentaba también mayores desafíos a la hora de escribir Has escrito Tormentas del pasado Pinceladas de azabache, Renacer de los escombros y Por la sangre derramada Todas novelas históricas ambientadas en distintos momentos de la Argentina ¿Cómo hacés para investigar esos contextos para ambientar las novelas? Y la investigación es paralela a la escritura No soy de las que se documentan antes Mi ansiedad no me lo permite porque en definitiva lo que yo quiero es escribir Entonces cuando encuentro el contexto Que digo, bueno, acá voy a situar mi historia Ahí empiezo a investigar y bueno, voy escribiendo Y a la par que voy escribiendo, voy investigando Y bueno, a veces se hace un poco más lento el proceso de escritura Por eso mismo, ¿no? Porque surge una inquietud ¿Qué tren iba en esa época de tal ciudad a tal ciudad? Y hay que empezar a investigar Y eso lleva tiempo Y se corta un poco el proceso de escritura Pero bueno, yo funciono así ¿Te has encontrado con lectores de tus novelas Que quizá te hayan cuestionado algún hecho histórico O algún detalle en alguna de las tramas? Sí, sí, en una, en la primera Que fue, bueno No fue un papelón, pero bueno, yo lo sentí Yo soy muy exigente y lo sentí como un error Que fue un error Me plantearon, sí, que en esa época no existía la radio Y el personaje entraba al conventillo en 1890 Y escuchaba una melodía de radio que, bueno, no había Pero bueno, también puede ser porque fue la primera novela publicada Que fue escrita sin tener conciencia de que iba a ser leída Y que iba a circular tanto Entonces, bueno, ahora soy muchísimo más puntillosa En todo lo que escribo ¿Estás escribiendo todo el tiempo? No tanto como quisiera Pero sí, sí, siempre estoy con una novela en proceso de escritura Ahora ya estoy por las tres cuartas partes de la próxima Y la que se va a presentar ahora recientemente, ¿cuál es? La que vamos a presentar en la Feria del Libro es por la sangre derramada Es la última novela que se publicó el año pasado Así que bueno, vamos a... Historia que tiene que ver con la Patagonia Con la Patagonia, sí, sí Las huelgas patagónicas de 1921 El movimiento anarquista Y ahí transcurren, bueno, las historias de amor Y los dramas, ¿no? Porque son dramas familiares también Mientras presentás La sangre derramada por la sangre derramada en la Feria del Libro Está en el taller, en la imprenta La más flamante de las novelas Sí, sí, ya está ahí Estamos en los últimos pujos, por decirlo Haciendo un paralelo con el nacimiento de un hijo Sí, la novela ya está Ya tiene tapa Ya está toda diseñada Así que debe estar en los talleres ya imprimiéndose Y bueno, en noviembre la tendremos por acá ¿Tema? Es un tema duro Que si bien es histórica, es más reciente Está ambientada en 1978 Mundial, dictadura Y bueno, retoma los personajes de Pinceladas de Azabache La segunda novela No es una continuación Porque se puede leer independiente Pero bueno, está toda la familia en la novela Y por supuesto, personajes nuevos ¿Cómo comenzás las historias? ¿Con el romance? ¿Con el contexto? ¿Sabés a dónde vas siempre? ¿O empiezas a escribir y comenzás la aventura de...? No, no, yo no sé a dónde voy Surge la idea Puede ser en algunas novelas la historia de amor En otras aparece primero el contexto La situación histórica Y allá voy Pero no, nunca sé a dónde voy De hecho, lo que estoy escribiendo ahora Trabé tanto el conflicto con los personajes Que no sé cómo lo voy a destrabar Porque no tenía un plan previo De vuelo, ¿no? Que bueno, es lo que uno aconseja hacer A los escritores Tener un organigrama, una estructura de la novela En general Pero en mi caso no me funciona Y todas han sido escritas de esa manera Sin un final Coordinás talleres literarios ¿Qué buscan los asistentes a esos talleres? ¿Quieren ser escritores? ¿O van a disfrutar de un momento? En su mayoría Los que concurren a los talleres de novela En su mayoría quieren publicar su novela Son escritores que ya han escrito cuentos O que ya han escrito la novela Y la quieren corregir La quieren pulir Y que quieren publicar Pero obviamente disfrutan muchísimo De todo el proceso Y de todos los encuentros Y los que concurren a los talleres de escritura creativa Lo hacen ya desde un lugar más de recreación De hacer algo distinto al trabajo De salir un poco de la rutina Pero bueno, finalmente después se enganchan Y quieren seguir para escribir una novela Así que esto tiene que ver con la pasión Que uno siente por las letras ¿Se necesita algún talento para escribir? ¿O se puede aprender? Un poco y un poco Yo creo que uno puede aprender Porque de hecho yo estudio muchísimo Y aprendo todo el tiempo Técnicas sobre el lenguaje Uno nunca termina de aprender Pero también se nota Cuando alguien tiene el talento Hay gente que vos Te escribe tres párrafos Y vos decís Tiene la luz Tiene esa chispita Y hay gente que escribe Con mucho esfuerzo Con perseverancia Con ganas Pero yo creo que para hacer la diferencia Hay que tener un cierto talento Pero hay que trabajar además Sí, sí Porque siempre que para ser mejor Uno tiene que estudiar En todo lo que uno haga No solo en la escritura En cualquier trabajo En cualquier oficio o profesión Uno tiene que estudiar Y las herramientas Mientras más herramientas tenemos Mejor lo vamos a hacer Carolina ha sido un gusto No, el gusto es mío Gracias Gabriela Exilart Y en los otros libros Edición especial En la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!